Bueno, ahora vamos a jugar con Rochi y con Jime. Las de ganar, las tendría que tener Rochi y Gazzabal, que está preparando un nuevo disco. ¡Vamos! Para septiembre, octubre. Septiembre, octubre. Vamos a estar sacando single por single y la idea es presentarlo completo en septiembre, octubre. Estamos de la mano de Nico Cotto ni Mateo Rodó. Ah, como buena onda. Componiendo a full. ¿Sale fácil el componer o a veces te pasas semanas en blanco? No, te digo que la verdad que armamos un equipo muy copado porque estamos Milton también, mi compañero, que compone conmigo y como que nos ponemos el chip de que nos juntamos una vez por semana y sale un tema por semana. ¿Sí o sí? ¿No te vas y no salió un tema? No, por lo menos algo. Un estrib, una estrofa, una melodía, una letra, algo. Como para ir guardando y después de esa carpeta ver qué usamos. Bueno, siempre lo digo, tenés una voz angélica de Rochi. Gracias, tremenda. Y te deseo mucho, mucho amar. ¿Y dónde se puede ir enterando la gente donde va sacando los temas, los singles? Bueno, en mi Spotify. Sí. Está cambiando ahora. Vamos a pasar a Rocío y Garzábal porque quiero ir ahí butando un poco como artista. Es importante. Dejarla a Rochi de antaño. Claro. Entiendo. Para madurar un poco como artista, eso está bueno. Pero has madurado muy bien, Rochi. Gracias. En el amplio sentido de la palabra. Vamos a reinventar, es alucinante.